En una granja habían 125 gallinas. ¿125 gallinas? Sí, venga. Lo vamos a hacer de mente, ¿eh? Mental. 125 gallinas. Apuntad 125 que se te olvida. Y 210 pavos. No me lo digáis, ¿eh? ¿Vale? ¿Los humanos? Sí, y 210 pavos. ¿Cuántos animales, cuántas aves hay en total? ¿Qué? ¿Cuántos hay en total? No hay que hacer recuadro de ABN ni nada. No hay cabeza. Es muy fácil. Venga, voy a borrar la pizarra. Y ahora pregunto. ¡Echo! Quien lo tenga hecho ya me levanta la mano. Pues yo he hecho así. ¡Echo! No hace falta hacerlo. He hecho mentira. Me he hecho mentira. ¡Echo! A ver, no se dice hecho. Se levanta la mano y ahora pregunto a la primera que ha levantado la mano, que ha sido Marina. ¿Cuánto es? ¡335! ¡Bien! Vale, si lo tenemos bien, apuntamos. ¿Otro? ¿Apuntamos 5? Un punto, sí. Venga. A ver. En una caja había 300 rotuladores. 300. ¿Ya lo tenemos? Y hemos repartido. A los niños de la clase les hemos repartido 148. Eso, mamá. Les hemos repartido 148. ¡335! ¿Cuántos rotuladores quedan en él? ¿148? ¿148? ¡335! Mira. Los otros aquí llegan de la mano ya. ¡435! ¡435!